Bienvenidos a este espacio institucional de Apacigol TV, donde hablamos y contamos sobre las gestiones y procesos que desde nuestra asociación realizamos para ustedes, nuestros usuarios. Apacigol TV ya inició con las inscripciones de las novenas de Aguinaldo para el mes de diciembre. Sandra San Martín, directora ejecutiva de nuestra organización, explica cómo se debe diligenciar el formulario de inscripción. Apacigol TV Como todos ustedes saben, Apacigol TV cada año realiza en ocho sectores su evento de Navidad. Básicamente lo que hacemos es grabar con ustedes nuestra novena de Aguinaldo, que posteriormente es emitida a través del Canal 4. Grabamos en ocho barrios, ya que el barrio número uno somos nosotros, porque por temas de agendamiento y de grabación hacemos esto a principios del mes y somos conscientes de que en los diferentes barrios hasta el día 16 de diciembre normalmente no está organizado el pesebre y reunido el grupo de niños. Para el año 2021 decidimos modificar un poco el procedimiento de inscripción de los sectores y creamos un link que nos lleva a una encuesta. Es una encuesta muy sencilla de ocho preguntas que básicamente lo que necesita es recolectar una información que posteriormente será para nosotros muy valiosa. Este link se lo estamos enviando a las personas que a través del número WhatsApp 310-414-1488 nos hacen saber su intención de participar. Así que a todas las personas que nos están inscribiendo les agradecemos su comprensión, ya que en algún momento se nos va a presentar que ya haya otro líder que haya inscrito el barrio. ¿Qué es lo ideal? Que se unan. Diciembre es un mes que tiene esta cualidad, unir almas, unir corazones y nosotros con nuestro evento queremos también facilitar eso. Cuando se diligencia la encuesta al final encontramos un botoncito de enviar. Simplemente tenemos que dar clic ahí y automáticamente nosotros recibimos la encuesta. Les recuerdo que la elección de los ocho sectores se realizará el día 2 de diciembre en nuestro programa La Terraza. Ahí se van a seleccionar los ocho barrios. Así que los animamos. Ya muchos barrios se han inscrito, pero yo sé que faltan muchísimos otros. Es muy importante tener en cuenta que nuestro evento no solamente llega al sector urbano, sino que también queremos incluir al sector rural. Así que invitamos a todos esos líderes que año tras año se preocupan por llevarles a sus niños en las diferentes veredas esta actividad. Muchísimas gracias a los que ya se han inscrito y una voz de aliento a las personas que están pensando dónde inscribirse para que sepan que Apacival es una opción más. Muchas gracias. Desde el área de canal nuevamente hacen la invitación para participar en estas novenas de Aguinaldo. Además también habla sobre el cambio que tendrá la parrilla, la programación de nuestro canal 4 en el mes de diciembre. Gracias, Juliana. Hoy es una invitación, es retomar, es volver a dar esta invitación muy especial de Apacival Televisión a cada uno de los sectores del municipio para que inscriban su novena, para que inscriban su pesebre en este novenario de Apacival Televisión para este 2021. Los requisitos siguen siendo los mismos, que sea una persona asociada, que esté a la orden del día, tener en cuenta el listado de los niños, que de ser posible y ojalá que lo más aconsejable sea una novena por sector, para que no vayan a ver diferencias entre esta novena y la de más abajo, porque lo menos que queremos es eso. Solicitar al 310-414-1488 que le envíen por WhatsApp el formulario. Ya recordemos que esta plataforma prácticamente es una forma de comunicarnos que se ha vuelto muy común entre todos nosotros. Entonces es eso, puede buscar a alguien que simplemente le haga el favor y enviar la inscripción de este. Se acercan las novenas de Aguinaldo con Apacival Televisión. Te invitamos a inscribir tu barrio o sector. Puedes solicitar el formulario digital de inscripción al WhatsApp 310-414-1488. Realizaremos el sorteo este jueves 2 de diciembre en el programa La Terraza. Conéctate a nuestra señal por el Canal 4 y por la señal en vivo de Facebook a Apacival y TV Canal 4 y en YouTube a Apacival en vivo. Apacival Televisión seguirá llevando la alegría de la Navidad a los corazones. Felices fiestas. Aplica condiciones y restricciones. Otra cosa es que para el próximo mes, para el mes de diciembre, la parrilla de producción, la parrilla de programación del Canal 4 va a tener una modificación para que sentamos que es un poco diferente a los otros 11 meses del año. Se van a estar presentando o se van a estar emitiendo unos especiales, unas retrospectivas o unos programas de archivo con los que contamos actualmente en el backup. Como muchos dicen, recordar es volver a vivir y que rico es a través del Canal 4 volver a ver esas imágenes, volver a ver esos personajes que en su momento estuvieron o pasaron por la pantalla chica del Canal 4. Darío Restrepo, líder del área de redes, hoy nos hablará sobre la TDT, un servicio de televisión que es totalmente independiente al que en nuestra organización prestamos. De igual manera, también hablará sobre nuestro otro servicio, el Internet. Hoy en Apacivol TV voy a tener más de qué recomendaciones que cualquier otro tema. Entre las recomendaciones principales están en que si tienen problemas con el Internet o problemas con la televisión, soliciten la revisión al 840-9187 y al 310-414-1488. Les voy a tocar el tema principal acerca de lo de la TDT. ¿Qué es la TDT? Es Televisión Digital Terrestre. Esta televisión es la que nos viene por el aire y sobre todo para los hogares que no tienen ningún sistema de televisión, bien sea de una empresa o de las notas como Apacivol, que no tengan ningún convenio o que no estén adquiriendo el servicio por parte de estas empresas. La TDT se coge simplemente con una antenita pequeñita, donde usted va a disfrutar de RCN, Caracol, entre otros. Cuando estos canales se van del sistema o se les va la señal, es porque muchas veces o siempre, siempre, es que donde el lugar de origen, donde viene esa señal, muchas veces apagan los equipos o porque hay tormenta eléctrica, entonces tienen que evitar de que las tormentas dañen esos equipos, entonces se nos va la televisión de la TDT. Pero los canales de Apacivol continúan normalmente. Esto estoy haciendo la gran diferencia entre los que tienen el sistema de notos y los que no lo tienen. Los que tienen el sistema de notos siguen viendo la televisión normalmente, pero los que tienen otro sistema de televisión pueden tener algunos problemas. También les voy a tocar sobre el Internet. El Internet, nosotros tenemos un Internet por Jipón, tenemos otro por Doxis, que es uno de los sistemas que manejamos acá en la empresa, y si tienen algún inconveniente con el Internet, por favor, llámalas a las dos líneas que anteriormente dije. También de las recomendaciones que les estoy diciendo es que si necesitan alguna extensión, alguna conexión o algo así por el estilo, por favor, llamar a la empresa. Y ya uno de los técnicos le estará haciendo la revisión respectiva o el trabajo que tengan que hacer en su hogar, sea la conexión, la extensión, o lo que requiera usted como asociado o como propietario en caso del Internet. Entre las otras recomendaciones, que si ven cables colgados y así, que es lo que siempre reitero yo cada que estoy en este programa, es que por favor nos informen para nosotros también ver qué es lo que está pasando con este tipo de cable, porque muchas veces es de la empresa nosotros o también en otras ocasiones de otras empresas. Y así nosotros verificamos y constatamos de que si es de nosotros, colocarlo a la par de los otros cables para que no tenga ningún problema, y si no, entonces ya diré, ya miraremos qué empresa en la que requiere este levantamiento de cable. Entre las otras recomendaciones, también les quiero reiterar lo de la TET y lo de la televisión de nosotros. La TET es una señal abierta que va por el aire y la de nosotros va directamente por cable, así que no tiene ningún inconveniente con el servicio de nosotros. Bueno, para un próximo programa Pasivo el TV, les tendré otro tema de interés. Hasta aquí llegamos con este espacio institucional de Apacigol TV. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Apacigol TV Canal 4. También en YouTube como Apacigol en Vivo. Si tienen alguna queja, reclamo, solicitud o felicitación por hacer, la pueden realizar a través de nuestras líneas telefónicas 841-2187 u 841-2589. También por la línea WhatsApp 310-414-1488. Por el correo apacigol.com. Sigue conectado con la programación del Canal 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!